Vaya lección le ha dado Neymar Jr. a quienes muchos han querido pintar como el malo de la película. Vaya lección le ha dado a Kylian Mbappé y es que lo ha expuesto mundialmente tras ser cazado, pillado de fiesta, lesionado en Suecia, mientras sus compañeros, mientras su selección, de la que él por cierto es capitán, jugaba contra Israel y sus compañeros no están nada contentos. Vamos a ver ahora las durísimas críticas que se están vertiendo, señalando a Kylian Mbappé como lo que es un caprichoso, un mimado, un monstruo del ego al que el Real Madrid parece ser que tras el PSG no han aprendido la lección y están dispuestos a darles ala también a este ser, a este futbolista, quien por fútbol desde luego no está destacando y su perrito faldero Edu Aguirre ha quedado humillado, ridículo mundial. Lo vamos a ver ahora a continuación porque misteriosamente el chiringuito, quienes se hacen eco de absolutamente todo, incluso de noticias fake como esta que estáis viendo aquí, que tuvieron que eliminar después el post, no han comentado ni una sola noticia acerca de la cazada, la pillada a Kylian Mbappé. Vaya a ser que se manche un poco más el nombre de Kylian, el nuevo flamante protegido del Real Madrid, del altavoz mediático. No olvides dejar un buen like si te gusta el contenido, comenta, comparte, suscríbete, ayudas un montón y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol en esta espectacular comunidad. ¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Vaya culebrón con Kylian Mbappé y es que cada día, cada semana, acontece un nuevo capítulo, pero muchos de ellos parecen hechos muy similares a lo que ocurrió en el París Saint-Germain. Y Neymar ha destrozado a Kylian Mbappé, lo ha expuesto mundialmente, quitando las caretas y sacando la cortina de humo que hay delante de este futbolista que el Real Madrid intenta proteger a toda costa junto a la selección francesa de Champs entre ellos porque están convencidos de que tienen al mejor futbolista del planeta, lo cual es una mentira enorme. Y es que Kylian Mbappé se borraba de la selección fingiendo una lesión, jugando después misteriosamente dos partidos, de Champs lo protegía, pero sus compañeros sí están cabreados tras su borrón y aparecer en Suecia de fiesta, lesionado, mientras ellos jugaban. Te han justificado, quieren justificar ahora que el Real Madrid era sabedor de este viaje, de esta escapada y que es que Ancelotti le ha dado días de descanso. Pero ellos no tachan esto de incorrecto, tachan el compromiso, el ejemplo que da Kylian Mbappé como capitán, una capitanía que le quitaron a Griezmann para dársela a Mbappé y este se la pela completamente, sus compañeros se la pela completamente todo y se va de fiesta cuando Edu Aguirre... No van a forzarle desde el primer día, pero la idea es que Mbappé haga una pequeña mini pretemporada. Va a haber sesiones de carga, sesiones de intensidad, le van a poner a trabajar a Mbappé. No mañana, no hoy, que ha entrenado y ha entrenado muy bien, pero sí que es una idea de ir progresivamente, que Mbappé vaya haciendo una mini pretemporada con trabajos más de carga y todo controlado por los médicos del Real Madrid, con el GPS y con... ¿GPS? Sí, el GPS que lo que le ponen a los jugadores, cuánto... Y para que no se pierda por el ciudad deportivo. Para que no se pierda por la realidad, que es muy grande. Pero va a ser una mini pretemporada que se va a hacer y que va a ir poco a poco para que llegue al partido de Diego en perfecto estado. Eduardo Aguirre ha quedado humillado mundialmente. Un compromiso, qué alegría del Madrid, 12 días con Kylian. Un Kylian que ha tenido que subir un post en Instagram en un gimnasio porque se lo comían. Un chiringuito que ha intentado proteger a Kylian a toda costa sin subir ni un solo comunicado, ni un solo post acerca de esta cazada en Suecia. Tal es el nivel del control de Florentino sobre este programa que no se hacen ni eco de esta noticia porque no interesa. Ahora, batalla campal en el Camp Nou, eso sí, eso sí interesa. Y es que Kylian Mbappé está repitiendo exactamente la misma película y no tardará en encontrar algún cabeza de turco. Eduardo Aguirre, perrito faldero, por supuesto, lo defenderá a toda costa y protagonizará más ridículos, más humillaciones como estas. Y luego, pues, lo que hará será calcetín en la boca, esconderse en el fondo de la cueva. Pero claro, Neymar ya es conocedor, ya es sabedor de todo esto. Neymar ha avisado a Ignatius, Rodrigo y compañía de la persona, del individuo que tienen dentro de ese vestuario. Un monstruo del ego al que el Paris Saint-Germain le permitió absolutamente todo y ya sabemos cómo acabó la película. Un Kylian Mbappé que no soportó que Neymar brillara más que él. Que no soportó la buenísima armonía, sintonía que había con Messi, Neymar, Sergio Ramos y compañía. No soportó que le apartaran porque él, supuestamente flamante mejor futbolista del mundo, no era ni estaba cerca de serlo. Y entonces comenzó un verdadero incendio en el que Kylian Mbappé y Neymar se enfrentaron y acabaron con una terrible ruptura. Una ruptura que acabó con Kylian usando a Messi, a Neymar, a quien fuera, a Ramos, a Galtier, de cabezas de turcos para él protegerse cuando él no había hecho absolutamente nada. Porque se había borrado de un Paris Saint-Germain que estaba en serios problemas y se borró para después volver contra el Bayern como flamante héroe y se comió los mocos. Y Kylian Mbappé apuntó directamente contra Neymar y dijo, hay que comer bien, hay que dormir bien. Ante una salida de Neymar, había sido visto jugando una partida de póker. Neymar respondió a todo esto diciendo que, al final, el monstruo del ego sabemos todos muy bien quién es. Sabemos quién es el que tiene envidia, el que se cree que está por encima del resto, al que le dieron las llaves del club y se creía con la potestad para echar y fichar a futbolistas del club, pero que después, en el terreno del juego, no era capaz de hablar con talento. Y vimos cómo acabó la película, porque vimos cómo acababa la película cuando Messi y Neymar se marchaban del PSG y Kylian solo no fue capaz de hacer absolutamente nada. Es más, una de las temporadas más grises que se le recuerda a Kylian Mbappé, con 25 años, es la temporada pasada con el Paris Saint-Germain. Y lo estamos viendo actualmente, cómo ha llegado al Real Madrid siendo absolutamente un futbolista muy alejado del relato que te quieren vender con el altavoz mediático del Real Madrid. Muy lejos de ser el mejor futbolista del planeta, en muy poco tiempo ya ha protagonizado varios episodios. Teniente con las lesiones, pillado, pillado en Suecia. Graves enfados, graves críticas en Francia por su falta de compromiso, por su ego. Sus compañeros no les soportan por sus actitudes, porque se cree por encima del resto. Claro, ¿quién es entonces? ¿Quién era el que tenía razón? Neymar, Messi o Kylian Mbappé. Un Mbappé que no fue capaz de tener humildad, de aceptar que había futbolistas mejores que él y aprender de ellos. Porque esta es la realidad, no fue capaz. Y la estocada de la Copa del Mundo en la que pierde contra la Argentina fue un golpe letal. Incluso hasta el punto de que criticaban a Messi por no volver de sus vacaciones, vacaciones merecidas porque había ganado la Copa del Mundo. Pero después, misteriosamente, cuando volvía Lionel Messi, él se marchaba de vacaciones con Hakimi a los Estados Unidos para no tener que felicitar a Lionel Messi. Este es el monstruo que tienen dentro del vestuario blanco. Un futbolista que se ha escapado, se ha herido de fiesta, estando lesionado, dejando de lado a sus compañeros. Mientras que tenemos ejemplos, porque hay ejemplos que son la otra cara de la moneda, como Carvajal, como Rodri, quienes sí están realmente lesionados, porque están realmente lesionados. Y lo estáis viendo el compromiso que tienen yendo con España, yendo a ver a sus compañeros. Y no os digo que Kylian deba ir a Francia o donde sea con sus compañeros. Por supuesto que no, pero es que no estás ni lesionado. Es que no muestras nada de compromiso, ni eres un ejemplo para tus compañeros cuando te han hecho capitán y el gran consenso de tus compañeros no piensan que merezcas ser capitán. Griezmann se ha retirado de la selección porque está harto de estas gilipolleces. Y mientras, siguen protegiéndole desde Francia, siguen protegiéndole desde el Madrid, siguen protegiéndole desde la prensa, porque así funciona esto. Le dan alas a un verdadero monstruo del ego, hasta el punto de que tiene que salir Valverde en una entrevista que ha concedido hoy, en la que dice que no le importa tener que correr y que Kylian no debe defender. O sea, acaba de llegar al Real Madrid y se cree ya con el lujo, con el derecho de ¡Oye, soy tan bueno que yo no tengo que defender! ¡Bienvenidos sean todas estas cosas! Porque al final, esto es todo lo contrario al trabajo coral que te vende Hansi Flick, al trabajo coral del Barça que quiere que todos se sacrifiquen por el equipo. Y quien entre aunque sea 10 minutos debe estar listo para dar el mil por mil. Esto va a acabar generando un verdadero resquicio, un incendio. En Francia va a llegar un momento que no van a poder tapar toda esta mierda. No van a poder tapar toda esta mierda. Y el chiringuito haciéndose ahora los suecos, la prensa de España haciéndose los suecos, mejor dicho, y es que siempre hago referencia al chiringuito porque para mí es como la mejor definición de cómo funciona la prensa en este país, la caverna, cómo es controlada por el Real Madrid. Y es que incluso el panfleto ibérico, el Sport, ataca al Barça. Tenemos hasta a los enemigos, hasta en casa. Esta es la realidad de lo difícil que es ser del Barça. Te critican de absolutamente todas partes, mientras que al otro se le protege de absolutamente todas las maneras. No os preocupéis porque Neymar ha expuesto mundialmente lo que es la realidad de Kylian Mbappé. Un monstruo del ego. Kylian decía que hay que comer, hay que dar el ejemplo. ¿Lo estás dando tú acaso? Porque desde luego dejas muchísimo que desear como capitán de Francia y como compañero en el Real Madrid. Mientras finges una lesión, te vas de fiesta. Cuando vendían tu perrito faldero, que ibas a estar con un brutal compromiso de mini pretemporada para justificar así tu pobre rendimiento en una posición en la que, por supuesto, ya lloró, rajó en su día, pivot gang, eso que lo haga Giroud. Y el Madrid no aprende la lección. Y os puedo asegurar que se viene, se avecina un bestial terremoto. No olvides dejar un buen like si te gusta el contenido, comenta, comparte, suscríbete, ayudas un montón y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol en esta espectacular.